Hola, bienvenidos, mi nombre es Alex Johnson y hemos vuelto a la avenida Juárez, una de las avenidas más importantes de este estado, de esta ciudad. Y debo decirles dos cosas, vemos completamente vacías las calles, las librerías cerradas y la segunda es que cada vez veo más locales en renta. Desafortunadamente, esto está colapsando el comercio en la ciudad de Puebla. Imaginen que próximamente tendremos, no solamente estos dos letreros que están ahí, que seguramente en unos 3-4 segundos los irán viendo, pero cada comercio que nosotros vemos por acá no tiene absolutamente a nadie y las personas, pues básicamente está semivacía la calle, están pasando una o dos personas por minuto cuando en realidad en esta avenida pasan todo el tiempo porque es el punto de conexión entre varias torres en donde están oficinas y algunos puntos como comercios importantes, algunas churrasquerías, franquicias, todo lo que pasa en la Juárez es muy importante, normalmente de lunes a viernes, pero estos días que parece como si todos los días fuera domingo, pues está realmente dañando la economía de este estado. Seguimos caminando, quiero que vean esto, locales en renta, como les decía hace unos segundos, es terrible porque realmente se pierde el sentido y no sabemos hasta qué punto también los dueños de estos locales vayan a rentarlo. ¿En cuántos meses? Piénsenlo, este colapso está asumiendo que varias personas empiecen a cerrar los comercios, pero también los caseros tienen que entender que tardarán en rentar un tiempo específico porque desafortunadamente no tenemos fecha para que esto termine. Prácticamente en México está anunciado que hasta el 30 de abril se van a detener las actividades no esenciales. La pregunta es, ¿hasta cuándo realmente la pandemia va a dejar de azotar a este país? Piénsenlo, nos vemos a la próxima.